y es que se estuvieron celebrando estos premios los glamour music awards si tú supieras que aquí en el club dominicana hay tanto premio que yo desconocía o desconozco mucho no sabía de éste y se llama así mismo glamour music awards en donde influencers tiktokers pokemon es como le dice en un sinnúmero de personalidades que se han dado a destacar pero no solamente sino también periódicos digitales farándulas celebridades del país pues se dieron cita a estos esperados premios y este personaje que pueden ver en pantalla este tiktoker ya se le dice influencia porque así es que se denomina porque según los comentarios influye más que la persona que veremos cuando había una leal anotaje ganó este premio y este señor se llama nada más nada menos que tatuaje rd y arma escándalo en estos premios tras no ganar el premio en glamour music awards cuéntanos visual otro nuevo pokemon desbloqueado apareció otro más de esta fauna digital dominicana él se llama jonathan heredia concepción un creador de contenido conocido en el ámbito artístico no sé si lo conocía como tatuaje rd que protagonizó un bochornoso momento en la celebración de esa gala de premiación tras no ganar el premio era yo digo que eso fue para llamar la atención que nadie puede ser tan bestial así de unos premios que yo por primera vez seguramente él va a hacer tipo de premio y tomar esta actitud por una estatua ya llame por una estatua ya que eso tú lo van a con eso para arriba y para abajo y la gente no se acuerda de nada la gente tuve lo mismo soberano en los premios internacionales que es una mesedilla después la gente se le olvida eso esto es lo que tienes que hacer callar bocas con tu trabajo y es lo que yo mencioné detrás de cámaras ante los problemitas técnicos a tatuaje rd se le vio mucho en el show de carlos turán como diseñó con todo entonces qué pasa que siguió su contenido aparte la vez que lo vimos a él aquí fue cuando hablamos de que él fue el que le hizo la entrevista a la mamá de dillon baby donde ya habló ahí que fue la polémica de que ya había sostenido relaciones sexuales con su hijo y ese fue como el ching que se fue viral pero comparándolo a él con la benítez al público le gusta más la benítez por la actitud de ella porque comedia por la risa por toda lo que era que ya le sale decir y vive mentira haciendo life en ti todo lo de darle tiquitica la pantalla y con todo eso boricua entonces para mí muy bien merecido y querido tatuaje acuérdate que en esos premios el público que vota hacen una encuesta mandan el link vota por tu favorito y la gente votó por su favorito que la benítez no te puede quillar y esa actitud de un hombre bestial hacia una dama también mira esa actitud tú tomó un micro no pero yo soy mejor que ella pero vete y mataste con los dueños de los premios entonces no con ella ella en ningún momento ni ella me dijo que se sorprendió que lo dieron a ella me doy a entender es una actitud que yo misma si fuera parte de los organizadores de esta premiación no lo invitara porque dígase de dígase o como se diga por ejemplo si fue para llamar la atención de parte de él para hacerse virales que estuviéramos hablando de él fue con mucho más razón no lo hago porque es una persona mediocre que no está preparada para estar en los medios que no está preparada para promulgar y estar en las redes sociales porque de cualquier cosita en un pleito donde sea por unos premios que yo me enteré ahora desde esos premios que yo no sabía de su existencia lo glamour ni 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 idioma de los muchachos aquí sabían su existencia de esos premios será porque estamos de este lado y no sabemos lo que pasa en santo domingo porque no no tomó culpable de que no tengamos que saber de todo todo lo que suceda todas las premiaciones pero la actitud él deja mucho que decir y qué bueno porque yo creo que si nosotros o yo mismo hubiera sabido que él es una persona con una actitud tan prepotente y ese hubiera ganado el premio por tampoco era merecedor de este premio porque tiene que promulgar porque se dice que hace un trabajo bien mejor que de la avenida por tu comportamiento también lo tienen que dar a demostrar yo tengo la avenida la avenida mejora muchísimo a mí me encanta el contenido de ella y nada ya trató a le dieron sus minutos de fama tú lo verás en muchísimos podcast hablando invitándolo diciéndole mira qué pasó cuéntame qué sé yo qué pero muy feo se vio es horrible bochornoso si por esa estrategia como que no me gusta eso no mira este muchacho no es como yo no pues si acaso como yo voy a no yo no tengo que defender no nada más te digo no este muchacho en esto hay tatuaje yo lo conocía ya en los premios soberanos en persona pero lo había visto porque en el primer contenido que está todo salió que fue expuesto luego porque tatuaje es un ex carcelero sea una persona que duró un tiempo preso por errores que cometió en el pasado obvio todo el mundo tiene derecho a cambiar y derecho a un nuevo comienzo tatuaje estaba incluso tuvo preso aquí en la cárcel desde aquí de kosovo san francisco más corrido en la fortaleza duarte y en la entrevista que él se hizo viral fue en una entrevista que aplicó no hace entrevistando a ex carcelero en esos tiempos tenía una serie donde estaba entrevistando el carcelero ahí entonces en esa serie se hizo famoso que triple bobo te acuerdas y el tatuaje que fueron de lo que más sobresalieron por las anécdotas vividas dentro de la cárcel me entiende hace muchas anécdotas y eso entonces luego de ahí tatuaje aprovecha ese engagement es esa popularidad que él que él cogió a través de capricornio y empieza a hacer un nuevo mundo un nuevo comienzo en las redes sociales empieza a hacerse notar con varios contenidos con ese mismo temperamento porque tatuaje es una persona que eso eso que le hizo eso es un contenido tiene en su forma de llamar la atención por eso digo que todo todo esto todo sonido él luego tiene participación en el show de carlos durán pero bueno con el mismo lo foco en instinto también en la batalla y el tipo se hará sabido buscar en esto de las redes sociales en esta nueva oportunidad que tuvo en este nuevo comienzo de vida verdad que está bien porque por lo menos ya usted no está haciendo lo malo y se está enfocando y se está enfocando en las redes sociales también el otro día él estaba participando en el programa de de capricornio cabernícola que que le rompieron la cabina y de todo él estaba ahí y ahora está en un programa como a millón la entonces tatuaje se ha convertido en una persona de la red no influencia porque aquí quieren llamar a todo el mundo influencia sino un personaje de las redes sociales que se ha estado que se ha estado destacando para que varias personas también lo han destacado pero en esta ocasión todo el mundo sabe todo el que sigue a tatuaje y sabe como él como él es todo todo el mundo sabe que es un sonido es una forma del ya de llamar la atención porque ya que no se ganó el premio entonces él no le quedaba de otra que él llama la atención de esta manera donde había mucha figura pública incluso el mismo ramón tolentino rey que lo estaba atajando y también en los premios soberano que está la foto por adan nosotros estábamos los promesos verano él también hizo una ya que él hizo él no estaba y andaba con creo que andaba con una tatuilla y fue al show del único el porán diciendo que se lo había ganado y como como que nadie lo estaba apoyando se fue virar también acuérdate que se fue virar que tecachi llegó a los premios soberanos y él estaba pidiendo una foto tecachi y eso también se fue virar o sea el tatuaje son de los personajes que buscan la brecha para hacerse viral no importa qué costo esto fue algo que él utilizó para hacerse viral me entiende tatuajes cuando viene a venir importe ese premio pero lo hizo para hacerse viral bien o mal de que se está hablando ahora mismo y consiguió sujetar eso lo que pero que lo que pasa es que realmente se le está yendo el hilo a la gente aquí o sea increíble lo que ya lo que viene a hacer lo que sea para ponerle un freno ya esto porque está pero como un freno donde el premio donde el premio como eso lo invitan a ese tipo de personas para reconocerlo o sea si lo está reconociendo porque ellos están diciendo a ellos que eso está bien eso que yo hace me entiende entonces cómo le ganamos a cuba si le queremos poner un freno y sí que le queremos poner un freno y premio como eso lo invitan entiende entonces como 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 podemos echar para adelante y ahí se está premiando de otro tipo de cosas entonces cuando tú le da un premio un tipo de agua o lo invita a una premiación y lo nomina a personajes como él tú le estás diciendo que lo que ellos están haciendo está bien porque no estamos no es que está mal lo que ellos están haciendo porque por lo menos no está delincuenciando que lo importante no yo sé pero es como que depende lo que tú utiliza para hacer sonido porque hay cosas con las que tú puedes llamar la atención pero que no sé por qué lo que pasa es que ahora todo lo quieren repetir tuve lo que dicen que los muchachos chiquitos todos los respetos de los papás ahora todo se consigue tan fácil tú llamar la atención y está en la primera plana y conseguir para diente y cambio y vivir tener pilas de seguidores entonces qué pasa las personas o los jóvenes que quieran incursionar está en el medio y tener la oportunidad van a hacer ese tipo de lo que era o sea van a ese tipo de ridiculeces para llamar la atención entonces a la vez los estudios a la vez lo trabajo porque porque vamos a buscar la manera y me voy a parar en el parque a vos sea decir de todo y ya para irme vira para que me llamaron porque me llame el lunes me llame fulano guau qué orgullo me voy a entender entonces eso es lo que está mal y tú sabes de qué manera tú haces el sonido no te vayas no te vayas lejos la avenida se gana el premio y qué tan maravillosa se la venir a hablar en un en vivo con un extranjero pero no algo no algo para tú de que de que de que de que ver y de que no hay que ver nombre de la categoría algo que para buscar polémica no está bien pero lo que te digo mira lo que te digo es mira el premio pero yo digo por ejemplo de la categoría de entretenimiento de la categoría de influencia tiene que cambiar el nombre la categoría por ejemplo categoría de entretenimiento de sociales que te entretiene a ti tuve por ese agua la avenida porque en los live como ya se ríe lo que le dice a lo a la gente que invita en los live porque tiene que revisar en este país estamos siendo famosos todo el mundo este país tiene que te tiene para y tiene que revisar que estamos llegando el país de gente famosa por todos lados ya no ha dado basta lo famoso aquí me entiende incluso tal tan tan cualquiera o el ser famoso que los mismos dueños de empresas son ellos mismos están haciendo los anuncios un dueño de empresa un dueño por ejemplo fulano celular el mismo dueño de celular él mismo se grabe hace el anuncio porque que ya se le ha perdido el respeto a eso ya no entiende ya no hay un respeto ya una figura porque a mí una figura pública déjame ver si da contacto porque me hago un anuncio no ya la vaina de influencia está tan cualquiera y saque ellos mismos los mismos empresarios se hacen ellos mismos no pero no antes de pasar ya el tema 2 y también lo que pasa es que muchas ciudades en vez de utilizar talentos que son buenos de esa ciudad buscan de otro lado hay hay talentos que yo he visto en pueblo verdad que no son guau y prefieren buscar gente ya tú sabes de todos los millones del mundo una gente famosa que tal vez ayudar a esa persona que está local y que vaya creciendo y que son famosos allá pero son famosos aquí por allá son un normalico y nosotros cuando ven a ver allá también tenemos una popular idea y aquí no nos quieren hacer caso eso pasa